Y no le tienen que invertir, y los municipios en general, pues que son uno de los servicios públicos, los servicios públicos que dan son municipales, y el municipio tiene alrededor de 15 servicios públicos diferentes que da la población. Entonces el municipio tampoco le invierte lo que le debe invertir a la basura, ¿verdad? Efectivamente para tener un buen servicio de recolección se tienen que tener unidades, se tienen que tener rellenos, se tienen que tener empleados, etc. Y pues los presupuestos no alcanzan. Aunado a esto, creo que es muy claro que la mayor parte de los gobiernos no son muy buenos administradores. Entonces cuando tienen la administración de servicios públicos como la basura, pues pueden tener muchos problemas económicos. Entonces una salida que está prevista y no clara es la concesión de algunos servicios públicos hacia particulares. Y normalmente, yo hice un análisis de cómo se da en varios estados, y se da de manera diferente, ¿verdad? Los requisitos que se tienen que dar para las empresas, los términos, etc. Entonces eso se puede dar lugar a que el gobernador en turno, el gobierno en turno municipal, pues maneje algo tratando de privilegiar intereses particulares, tratando de hacer cosas de esas. Y eso pues es corrupción, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, pues pasan cosas como también, lo vimos aquí en Hermosillo, que estaban pagándose una cantidad exorbitante de horas extras en los empleados públicos municipales que se dedican a la recolección de basura. Pero es de dos vías, ¿no? Tanto la autoridad y el sindicato. ¿Puede ser que no haya autoridades comprometidas con el buen manejo del dinero público? También lo que pasa, pues es que nos hace falta profesionalizar el servicio público a todos los niveles. Pues basura, como te digo, pues no a nadie le da importancia, pues a lo mejor y el perfil que se requiere para una persona que maneje la basura, pues tiene que ser una persona que conozca de logística, que conozca de costos, que conozca de etc. No estoy diciendo que no la tengamos en Hermosillo, pero yo creo que debemos ser mucho más, los gobiernos municipales deben ser mucho más exigentes en los perfiles de la gente que maneje ese tipo de servicios. La basura, a pesar de no valer nada, es un negociazo. Es un negociazo porque finalmente todo lo que se recolecta, hay familias, hay emporios que viven de la basura, de lo que recolecta la basura, ¿verdad? Entonces, son muchos aristas las que se tienen que tratar. Finalmente, si hay una concesión, no es privatización como se llama, es una concesión que da el ayuntamiento a un particular, esa tiene que estar enmarcada para empezar en una licitación y después en un contrato. Si hay problemas, es porque algo se incumple de la licitación o del contrato. Y puede ser de los dos lados. Si el contrato dice que el gobierno municipal debe pagar una cantidad mensual y no la paga, pues ya empezamos mal, ¿verdad? Si por otro lado el contrato dice que la empresa privada tiene que cobrar X cantidad por tonelada, si no lo cobra, cobra más, pues ya estamos mal también, ¿verdad? Entonces, mucho de esto tiene que ver con cómo se dé la concesión y cómo se administra la concesión. Hay muchos municipios en México y en otros países que funciona bien la concesión de basura y hay muchos también que funcionan mal. Pues estos dos que vimos funcionan muy mal. Dime, dame uno de éxito. Ahora, también quiero decirte que... Y Querétaro es una ciudad próspera mucho mejor que Hermosillo, que tiene un nivel de desarrollo industrial en los últimos años muy bueno. Es decir, no le ha ido bien. Yo creo que estamos viendo... Ya lo escuchaste, pero usted es experto en temas ahí. Estamos viendo el resultado. El resultado es que no está dando buen servicio. Pero ¿por qué eso? Porque algunas de las cosas que no se están respetando o de la licitación o del contrato. O hay algunas cosas de corrupción detrás de ello. Pero es que volvemos a lo mismo. A ver, Aquiles, ¿cuál es tu visión? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Mira, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental. No siempre lo mejor es concesionar. No siempre lo mejor es dar el servicio. Depende de las condiciones en que se esté dando. Pero hay ciertos criterios que yo creo que deben de privilegiarse. Y que la legislación pudiera actualizarse para imponer esos criterios como obligatorios. Y me refiero a criterios de sustentabilidad. ¿Hasta qué punto es sustentable la prestación de un servicio? Y cuando hablamos de sustentabilidad estamos involucrando que haya responsabilidad social. Que haya manejo financiero donde no haya pérdidas, por lo menos. Que haya un contrato que privilegie el desarrollo de los empleados, pero no con corrupción. Que privilegie la mejora del medio ambiente, el servicio al consumidor con toda su satisfacción y algunas otras cosas. Cuando se da, por ejemplo, la privatización en Guaymas en el 2006. El municipio tenía un sistema muy costoso con muchos empleados. Que no prestaba el servicio todos los días. Que no tenía camiones suficientes. Dejaba colonias sin que se recogiera la basura durante 10 días. Tampoco había un sistema que recogiera la basura de los comercios. Porque aquí en Hermosillo la gente debe saber que el servicio del municipio recoge la basura de las casas. Pero la basura de los negocios la recogió una empresa privada. Es decir, parcialmente está ya concesionado. Y en el caso de Guaymas no había relleno sanitario. Había tiraderos clandestinos por todos lados. La basura estaba al aire. Era un soberano desgarriate. Llega la administración de Tuño Césarán y concesiona. Y el ciudadano aplaude la medida. Y se siente luego luego privilegiado. Llegan a recoger la basura incluso en algunas de las comunidades yaquis que están en el municipio. Y ahí funciona. ¿Qué es lo que pasa después? Pues que deja de funcionar de la manera en que funcionaba al principio. Porque los camiones se hacen viejos. Porque la empresa se tarda en responder a lo que pactó en el contrato. Porque el municipio no alcanza a cubrir lo que debe de pagar. Por mil cosas empieza a conflictuar y empieza a decaer. Como decaen también los que se prestan de manera directa sin concesión. Entonces no hay, por decirlo de alguna manera, ningún tipo de garantía para eso. Pero el problema verdaderamente serio con las concesiones no es este. El problema es que en los contratos está pactado que si la empresa no cumple, pues aquí se acaba el contrato y ya. Trata de acabar un contrato. Trata de imponer una sanción y te vas a encontrar con una red de abogados que se protegen con leyes que están muy mal escritas. Y te impiden que se pague cualquier tipo de sanción por parte de las empresas. Si se llegara a dar un proceso donde la justicia en contra de las empresas incumplidoras que no garantizan sustentabilidad fuera real, yo creo que todos los concesionarios estarían muy cuidadosos de esto. Y es que el problema, Luis Alberto, es que cuando se da una concesión se da el monopolio. Difícilmente vas a tener dos concesiones para que estén compitiendo. Exacto. En libre comercio. Entonces se da un monopolio y es mucho más factible que haya corrupción a que haya competencia. Excelente análisis. ¿Qué recomiendas en el caso Hermosillo? ¿Qué es lo que yo recomiendo en el caso Hermosillo? De entrada yo veo que van bien. O sea, que se pongan a pactar. Me parece que es importante ya reducir el costo del contrato colectivo porque si no se ofrecen camiones. La gente en Hermosillo califica muy bien el servicio. La gente limpia. Pero no privatizarlo, ¿verdad? Los tiradichis, no. Los tiradichis o los empleados, como les querramos llamar, los conocemos en nuestras colonias. Ya son parte de lo que vemos todos los días. Nos dan seguridad. Desde el punto de vista del ciudadano, así está bien. Pero evidentemente el costo es altísimo y evidentemente ya los equipos que se tienen para hacer todo el trabajo están completamente vencidos. Y entiendo que el municipio no tenga dinero para pagar esto. Entonces, si se puede hacer una negociación gana-gana, pues todos salimos ganando. Y entonces podemos decir que la solución, aunque sea parcialmente, fue buena y positiva. Por eso, pero no venderlo, ¿verdad? Particulares. Yo creo que no estamos en una situación de crisis de sustentabilidad como para que se justifique la privatización del servicio de limpia. Exacto. Como si ocurría en el caso de Huaymas. En el de Agua Prieta, ahí es completamente diferente. Es otra historia. Cada historia es tan diferente. Pero también si urge, y esto debe de empezar a nivel federal, pero también a nivel estatal, a que no haya tantas dificultades para que se pueda, para que los gobiernos puedan hacer válidas las sanciones que obliguen la ley. Hay mucha impunidad administrativa. Y eso lo estamos viendo con lo que dijo Murillo, de que todos se ampararon en el caso de los exfuncionarios, ¿no? Y ya no les puede ser nuevo. Entonces, pues, ¿qué es lo que dices? Oficializo, pues, que hay impunidad. Aquí debe de haber algo contra la impunidad y vamos muy atrasados. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Aquiles, como siempre. Excelente análisis. Al contrario, y saludos al señor Quintalberto. Excelente. Poco sustancioso. Tony, ¿algo más? ¿Algún comentario? Porque tengo que cerrar. Claro, pues, finalmente, yo creo que ya desapareció, al menos temporalmente, ese fantasma. Sí, porque yo le preguntaba a tu marino, ¿se va a beneficiar? No está en la agenda. Como tres veces, cuatro veces. No está en la agenda, nada más me dijo. Pero algo bueno que yo creo que pasó es que el solo hecho o el rumor de que se privatizara hizo que la gente se pusieran las pilas y se pusieran a revisar las horas extras, que se pusieran a revisar las rutas, etcétera. Yo creo que pasó algo bastante provechoso que va a ser en mejoría del servicio para la comunidad. Finalmente, quiero decirte que no todos los servicios de recolección que se requiere, los puede dar el municipio. Por ejemplo, los restaurantes, los hoteles, ellos tienen servicios privados que... Pero eso no sabía, efectivamente, es tan interesante que lo que dicen... Pero siempre, hay dos o tres compañías grandes y como 500 pick-ups que recogen basura en restaurantes, etcétera. Voy a hacer un corte vuelo por allá para finalizar. Es imposible alejarnos de ellos. Sin embargo, puedes seguir los siguientes consejos para evitar que dañen tu salud. Mantén el brillo de tu pantalla a un nivel medio, especialmente de noche. La luz que irrabia nuestro celular nos puede causar daños en la vista a largo plazo. Limpia su pantalla diariamente para no acumular bacterias. No tengas el volumen muy alto, especialmente si usas audífonos. Prefieres sonidos suaves para las alarmas. No es bueno despertar con ruidos fuertes que nos ocasionan sobresaltos y tensión nerviosa. Duerme a un metro o más de distancia del aparato. Si es posible, apágalo. Busca tu revista Club Cuesta Menos Chedraui en tu tienda. Y recuerda, ahorros chonchos solo en Chedraui. Chedraui Cuesta Menos presentó Chedraui Cuesta Menos Dichos, dimes y diretes de México Yo creo que no está enamorada de ti, Paco.